¡Buenas noches, Iberoamérica, y bienvenidos a los Premios Platino! ¡Qué alegría, qué alegría estar acá y sentirlos a todos ustedes! ¡Estamos cumpliendo 10 años en los Premios Platinos! ¡Aquí comienza la fiesta del... ¡Audiovisual Iberoamericano! ¡Arriba! ¡Buenas noches, Iberoamérica, y bienvenidos a todos ustedes! ¡Es un verdadero placer estar acá! ¡Muchas gracias, Enrique Cerezo, por haber iniciado este maravilloso Premio Iberoamericano! ¡El Premio de Honor del Cine Iberoamericano es para Benicio del Toro! ¡Este sábado 6 de mayo a las 9 de la noche, te invitamos a ver la ceremonia de los Premios Platino! ¡Solo por Viendo Movies!